Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar información que tengas eliminada en tu USB En este caso vamos a irnos a este equipo y en este caso vamos a irnos al USB Aquí tengo algunos archivos, yo lo que voy a hacer es eliminar todos estos archivos que tengo acá Para que ustedes puedan verificar que el programa funciona correctamente Voy a eliminar 11 archivos, vamos a cerrar aquí el USB que obviamente queda vacío Y ahora vamos a utilizar el programa UDATA Windows que es el que nos va a permitir recuperar esa información Recuerden que el link de descarga está en la descripción del video y una vez que ustedes lo hayan descargado e instalado Ustedes con la licencia van a poder utilizarlo, le damos botón derecho y lo ejecutamos como administrador Una vez que el programa se haya ejecutado vamos a seleccionar el USB Que vamos a utilizar para poder recuperar la información Luego de seleccionarlo le damos al botón azul que dice analizar Aquí en este caso yo voy a cancelar lo que viene siendo la búsqueda Porque ya he encontrado algunos archivos, ustedes pues pueden dejarlos si lo desean Esto yo lo hago por falta de tiempo Entonces pues una vez que ustedes encuentren los archivos que se hayan eliminado Ustedes van a seleccionar aquellos que deseen recuperar Le dan al botón azul para recuperar Y luego seleccionan la ruta para que puedan guardar estos archivos eliminados Recuerden que estos archivos estaban en nuestro USB De los 11 archivos teníamos estos dos Entonces le damos a aceptar para poderlos recuperar Y esperamos a que el programa finalice para poder recuperar esta información Y ya una vez que se hayan recuperado los archivos Nosotros ya podemos hacer el programa ¿Cierto? Nos vamos hasta la carpeta Y aquí podemos verificar que todos los archivos se han recuperado con éxito Recuerden que así como he podido recuperar videos, este archivo También se puede recuperar audios, imágenes, documentos Todo lo que tengamos almacenado en nuestra USB Que bueno, que obviamente hayamos eliminado Pero bueno, en todo caso eso es lo que hace el programa Espero que les haya gustado No olviden que toda la información está en la descripción del video Y sin más que decir, nos estamos viendo en una próxima ocasión Hasta pronto Gracias por ver el video